¡Gol! ¡Gol! Que a balón parado las pone donde quiere. Es fabuloso con la participar, de hecho en los dos últimos minutos dos acciones consecutivas. ¡Otro córner! ¡Gol! 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 Las acciones a balón parado es porque las ejecutan como nadie. Es porque tiene que hacer planas con la izquierda, se pasa el balón de una pierna a otra. Empatar el partido, pierna derecha, ahí va Nolito... ¡Gol! Desequilibrio, provoca el penalti luego Nolito. Es Atlético de Madrid 2-2. Pues la medio gole es de planas, está claro.